Putos hippies Putos hippies, paz de amor, rozar, entrar en calor Con chupeta de maría, tirando a esta policía Una piedra rebotó en la cara de bombarde Había sido un perro flauta, al mundo intentando escucharle Pero que revoluvió, se consigue como el rollo Y que siguió tan tierna, a tu patio peracolio Saca, cinta, rebotó, pene, rastras apestosas Y una forma de colores, unas cuantas otras cosas Pero no tienes valor, no tienes sangre en las ventas Mira yo que llevo pinchos con las duras cadenas Putos hippies y los hippies, tirando a los colorines A salida a todos, salimos a lograr el coste de otras víctimas Pues ya vio en grandes andarias, que pasarnos de su beso Como un choc de la gordo, al cual le darás un beso En la tira, en las diez, en el que no trago en canarias Tenemos que ahorrar invernos y salir a la restaza Que en las calles los veamos, vean solo un coste de otras Si nos encontramos hippies, nos correremos a hostia